Música 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 El primer stage que fem de l'equip, estamos aquí al perfil de la venta de Centell. Som el autor de un llit, de una guía, de aquí de Andorra, y de parte del Pirineu. El primer stage que fem de l'equip, es 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 el primer stage que fem de l'equip,